También Didier Santos, que me acompaña en la mesa, me había traído el tema a colación del artículo 143, que de alguna manera es para evitar que se ayude a los opositores en Cuba. Incluso yo estaba pensando que una recarga, leyendo lo que ellos dijeron, podría ser considerado recibir financiamiento extranjero, ¿no? Sí, y además es una guerra contra los periodistas, contra los artistas, contra toda la sociedad civil independiente, que por sus medios trata de desarrollarse, ¿no? Entonces, evidentemente es una... porque según estaba leyendo el artículo, dice que es, según ellos entiendan, que es un ataque contra el Estado. Entonces quiere decir que las organizaciones como CNSEC, los CDR, todas estas organizaciones que son ONGs, van a seguir recibiendo fondos, ¿no? O sea, no es para todo el mundo, sino es para los que están en contra de la dictadura, ¿no? Doctora, el lenguaje de este tipo de leyes, una de las críticas que he escuchado de parte de estudiosos de las leyes, es que suele ser genérico, o sea, que puede darse a interpretaciones múltiples. ¿Esto es intencional o es un problema del lenguaje legal cubano? No, 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 esto es totalmente intencional. Este artículo 143, en mi opinión, es un resumen de la ley 88, en ese pequeño párrafo. Incluso es mucho más general que los siete artículos de los delitos que están incluidos en la ley 88. Primero, porque no le permite a la persona saber cuál es la conducta que tiene que observar para no incurrir en el delito que se imputa. Se refiere de manera muy amplia a cualquier forma de asociación que esté en un estado extranjero. Ahí podemos hablar de incluso de los cubanos que están recopilando medicina para enviar a Cuba. Están en un estado fuera del país y habla de recursos materiales y de recursos financieros. Y además, la falta de definición, esta amplitud entre los intereses del Estado. ¿Cuáles son esos intereses o el orden constitucional? Y recordar que, por ejemplo, para impedir la marcha del 15 de noviembre, el Estado argumentó con el artículo 4, que es la marcha, por ejemplo, iba contra los intereses de la nación. Y que, bueno, este artículo 143 del anteproyecto de ley que ha presentado el Tribunal Supremo, que va a presentar la Asamblea Nacional, es una prueba de que pretenden seguir controlando socialmente a la población para impedirle que se exprese. Porque no solo va con la recarga, como ya mencionó Didier antes, sí, recibir recargas, recibir medicamentos, pero, por ejemplo, las ayudas que están recibiendo los familiares de los manifestantes. Porque nosotros tenemos información que los agentes de la seguridad del Estado se han acercado a muchas madres para preguntarles si reciben java de organizaciones que están radicadas afuera. Y le han dicho que eso está prohibido, que eso no es permitido. Entonces, a ellos les preocupa que la sociedad civil se articule, se prepare, crezca, como lo está haciendo. Y, bueno, por supuesto, han metido esta figura en la cual yo considero que es inminente que la sociedad civil empiece a denunciar por diferentes vías, ya sea a Naciones Unidas, incluso en las propias redes sociales, pero también ante las instituciones del Estado. Hay que llamar la atención sobre esta norma que es sumamente peligrosa para todas las organizaciones de la sociedad civil, pero de manera general para toda la ciudadanía. Cuando uno lee la Ley 62, o Código Penal Cubano, tiene sin duda una fuerte carga interpretativa, como usted dice, ideológica. Y Cuba es el único país de América Latina, de Iberoamérica, bueno, y también se une a Europa, que tiene pena de muerte. Según su opinión legal, ¿podrían ellos jugar con algunos de los 117 que todavía no han sido instruidos de cargos a pedirle pena de muerte? ¿Tendrían algún resquicio legal para usar ese recurso intimidatorio o disuasivo? Fidel le llamó recurso disuasivo una vez. El efecto ejemplarizante ha sido una técnica que ellos han utilizado durante muchísimo tiempo para amedrantar a la población. Entonces, al día de hoy, que la pena de muerte continúe como una de las sanciones previstas en el Código Penal, tiene la intención de mandar un claro mensaje. Está ahí, porque si no pretendieran utilizarla, hace rato la hubieran derogado. Entonces, es una sanción que puede incluso, por un acuerdo del Consejo de Estado, levantarse. Es el Consejo de Estado quien decide conmutar, ni siquiera la Asamblea, en pleno, pero aunque ya sabemos que la Asamblea funciona por unanimidad, eso no es lo importante acá, pero por un acuerdo del Consejo de Estado se puede eliminar la conmutación de la pena de muerte. Entonces, sigue siendo un peligro que se siga utilizando la pena de muerte para reprimir, o por lo menos con fines políticos, que la mayoría de los delitos que tienen esta sanción son los delitos contra la seguridad del Estado. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo? No, todo bien. O sea, estaba pensando, por ejemplo, en el decreto 349. Recuerda que en un momento se armó tremenda campaña. O sea, esta gente ha venido implementando leyes y decretos para tratar de censurar el... No les alcanza las leyes que tienen. Todos los días inventan una nueva, pero realmente, en este caso estaba pensando que es más fácil de seguir este tipo de financiamiento porque el dinero entra desde afuera. O sea, o por Western Union o por agencia. Entonces, incluso puede haber algún tipo de conexión con el régimen en esta agencia para que ellos interpreten. Y yo siempre he dicho que se equivocan de... No, pero ellos hacen lo que les da la gana con las leyes. Ellos buscan siempre un marco legal para justificarse. Por eso el trabajo que hace Larixa Diversen, sin duda, es muy importante. ¡Gracias!